¡Hola! Soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como podrán ver en el título del video, regresamos con Kimetsu no Yaiba en esta ocasión para hablar de uno de los personajes más misteriosos en el universo de Kimetsu. Así es, me estoy refiriendo al mismísimo Yorishi, ya que sí, a pesar de que gran parte de su historia ha sido revelada, aún hay muchísimos misterios acerca de él. En esta ocasión voy a relatar la historia no contada acerca de Yorishi. Pero eso sí, antes de comenzar, quiero aclarar que este video contendrá spoilers del manga, ya están advertidos. Efectivamente, a pesar de toda la historia que ya conocemos vista en el manga, de la cual por si no la han visto, les dejaré el link en la descripción para que vayan a ver su historia. También tenemos muchos detalles adicionales sobre Yorishi que fueron revelados en el volumen 21 de Kimetsu no Yaiba. Así es, esto es totalmente canon. Pero bueno, desde hace algún tiempo quería relatar esta historia, ya que hay muchos detalles interesantes acerca de toda la historia de este personaje. Pero bueno, ya estaremos hablando y analizando todo lo revelado en estos extras del manga. Y ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos una vez. Primero que nada, se nos relata un poco acerca de la personalidad de Yorishi, diciéndonos que este no muestra muchas emociones en su rostro. Así que la poca emoción que Sumiyoshi observó fue honesta y real, haciendo referencia a esta sonrisa tan característica de Yorishi. Por otro lado, se nos dice que su personalidad era gentil y odiaba el conflicto tal cual como su madre Akeno. Además, no es que él no se divierta cuando no ríe fuertemente, y tampoco es que no estuviera triste cuando no lloraba en alto. Básicamente, Yorishi podía sentir emociones al máximo, pero sin expresarlas realmente con su rostro. A pesar de su rostro casi siempre inexpresiva, Uta, su esposa, pudo entender las emociones que no se mostraban en su rostro. Así que aunque su cara no cambiaba, él no tenía ningún problema en la comunicación desde su corazón. Por otro lado, el talento que Yorishi tenía con la espada eclipsaba demasiado su personalidad tranquila. Así que se dice que no había mucha gente que pudiera recordar cómo era personalmente fuera de su increíble habilidad. También se nos menciona que Uta pensó que Yorishi era una persona despreocupada, y había ocasiones en que esta pensaba que él era un espíritu, porque él ni siquiera temblaba cuando un rayo caía. Por último, se nos dice que Yorishi era amado por los animales e insectos, así que él podía alimentarlos cuando las aves cercanas, zorros y mapaches se acercaban demasiado, y eso hacía extremadamente feliz a Uta. Por otro lado, ahora hablando un poco más sobre su pasado y su niñez, se nos dice que cuando Yorishi tenía dos años, su padre le dijo que era un niño maldito y que nunca debió haber nacido, que era abominable y que traería desgracia a la familia Sugikuni. Por eso, él intentó lo mejor posible para borrar su propia existencia, respiraba despacio y se negaba a hablar con la gente. Así la casa Sugikuni podría evitar el desastre. Básicamente, este es el principal motivo por la personalidad de Yorishi, es decir, le costó muchísimo trabajo hablar en un principio, además de no mostrar mucho sus emociones. Por otro lado, se nos dice que él siempre creyó que no podría vivir ahí, pero después de que recibiera sus pendientes de la suerte de su madre, se dio cuenta de que la gente pensaba que estaba sordo, así que sus primeras palabras fueron, Puedo escucharte. Además, cuando le preguntaron por qué nunca hablaba, él se negó a responder, así que su madre se dio cuenta de que él estaba protegiendo a su padre, ya que si relataba las horribles cosas que le dijo al pobre niño, podría haber sido mal visto. También se nos dice que cada vez que sus padres peleaban entre sí, ellos lastimaban a Michikatsu y a Yorishi, siendo Michikatsu el hermano gemelo de Yorishi y futura primera luna superior. Ellos incluso estuvieron en una pelea después de que él le pegara a Michikatsu por jugar con Yorishi. Hay que recordar que de igual manera, Michikatsu tenía prohibido la convivencia con Yorishi, pero a pesar de esto, él tuvo cierta relación con su hermano, dándole aquella flauta que todos recordamos. Por otro lado, también se nos dice que el padre de ambos chicos era muy supersticioso y siempre estaba preocupado por usar su calceta tabi derecha primero, comer en un orden específico y seguir el Feng Shui, entre otras cosas. Esta siendo una de las principales razones por lo que se tomó la maldición de los gemelos tan a pecho y desterró prácticamente al pobre de Yorishi. Por otro lado, también se nos dice que cuando Yorishi desapareció, él salió a buscarlo porque su esposa le rogó que los tres vivieran una vida feliz como último deseo. Lamentablemente, como sabremos, este deseo no pudo cumplirse. También se nos dice que nunca dejaron de pelear, pero el padre amaba a su esposa, Akeno, desde el fondo de su corazón, así que nunca se casó después de que ella murió. Pero como Michikatsu, él nunca supo de la enfermedad de Akeno, así que cuando murió, lloró porque ella nunca le contó mientras abrazaba su cadáver. Bastante sad, la verdad. También se nos dice que después del shock de la muerte de Akeno, él estaba también preocupado por Yorishi después de que desapareció. Así que su salud colapsó y murió a sus treintas. Tal vez sintió alivio de que Michikatsu se haya casado, ya que hay que recordar que Michikatsu, el hermano de Yorishi, sí tuvo descendencia. Y bueno, ahora pasamos a la parte final de estos relatos, pero la verdad es que son los más interesantes, ya que se nos dice que Yorishi estaba muy feliz cuando caminaba de regreso a través de los campos y arrozales con Uta, mientras sostenía sus manos. Desde que Uta y su hijo fallecieron, él vivió solo, la única chica que siempre amó en su vida fue Uta. Uy, la verdad es que esto sí es tremendamente sad. También se nos dice que desde que se convirtió en cazador de demonios, hablaba mucho porque se llevaba muy bien con los pilares de esa era, e incluso después de que fue exiliado, muchos pilares continuaron comunicándose con él, y el patrón simplemente pretendió no darse cuenta. Recordemos que el patrón de esa época apoyó a Yorishi en múltiples circunstancias, incluso no estaba de acuerdo en su destierro, pero debido a que las reglas en aquel tiempo eran muy estrictas, no hubo otra opción. Pero incluso ahora se nos revela que varios de los pilares a los cuales él había enseñado, siguieron en contacto con él a pesar de su exilio. Honestamente yo considero que fue una estupidez haber exiliado a Yorishi sabiendo que él era el más fuerte de todos, pero bueno. Por otro lado, otro evento interesante es que Mishikatsu asesinó al patrón que era el padre del patrón de esa era, y le llevó su cabeza a Musan. Desde ese entonces, el esfuerzo por ocultar la residencia del patrón incrementó, y fue también el momento en el que los Kakushin se formaron, sobre todo para tratar de mantener el secreto acerca de la residencia. Datos honestamente muy interesantes. Continuando con todo esto, pasamos a algo bastante intenso, ya que se nos dice que después de la muerte de Yorishi, Musan comenzó a moverse y asesinó a cada uno de los cazadores a los que Yorishi instruyó en la respiración del sol. Durante este tiempo, la organización de cazadores estaba considerada completamente disuelta, aunque solo fue temporalmente. El Pilar de la Llama escribió sobre cómo los cazadores de demonios poco a poco se hicieron débiles desde que Yorishi se fue, y no había mucha gente que pudiera enseñar a usar la espada como Yorishi lo hizo. La verdad, este tema me llama muchísimo la atención, me habría encantado ver mucho más acerca de esta época después de la muerte de Yorishi, y la decadencia y casi extinción de los cazadores de demonios. Otro aspecto muy interesante es que a pesar de que se menciona la dificultad que tuvo Yorishi para transmitir el aliento solar, al parecer sí hubo algunos usuarios que lograron dominarlo o por lo menos aprender lo básico. Lastimosamente, Musan se encargó de exterminarlos a todos ellos. De hecho, puede ser que de aquí se basa el origen de que aquellos cazadores que obtienen la espada negra, simplemente morían demasiado rápido y no llegaban a ser pilares. Debido a que probablemente una de las prioridades de Musan todo este tiempo, era asesinar a los cazadores con espadas negras que obviamente representaban la respiración del sol. Debido a esto, la sorpresa de Musan cuando vio a Tanjiro con la espada negra y los aretes Hanafuda debió ser terrible, pobre Musan. Honestamente, como digo, esta es una época realmente oscura para los cazadores de demonios, y a mi parecer sería una época ideal para ver alguna especie de spin-off. Imagínense ver la caída de los cazadores de demonios ante Musan y después de alguna manera su resurgimiento. Sería realmente épico. Pero bueno, ya para terminar estos datos acerca de Yorishi, también se nos dice que después de que Yorishi dejara escapar a Tamayo, de alguna forma sobrevivió comiendo cadáveres de animales y humanos. Y después de que Yorishi creyera en su deseo de derrotar a Musan, ella se interpuso a sus instintos internos y se negó a atacar humanos a pesar de todo el dolor que sufría. Y creando Yorishi de esta forma a una de las principales causantes de la derrota final de Musan. Algo que es realmente impresionante. Pero bueno, de esta manera terminamos el video con los datos que no están directamente en el manga, pero sí en un volumen extra. Y la verdad es que ya hacía tiempo que quería traer este video, pero simplemente no había surgido la oportunidad. Y bueno, me encantaría que me dejen su opinión en los comentarios, que les pareció interesante al respecto. Les gustaría saber más sobre todo esto, los estaré leyendo. Y bueno, antes de despedirme, quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Detco, Emanuel Castro, Armos, Luis Macosta, Sun Kun Sensei, Rodrigo García, Lesta Dalmora, Roberto Pedrero, Random Game, Fanny Morales, PaulX29, Alex Gamer, Adrián Riscovilche, Rux B, J. Daniel Alvarado, Soules y Bárbara Ninao. Y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós. ¡Gracias!